Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y estoy en otro 1 contra 1 contra Sinapsis Hacía tiempo que no nos veíamos las caras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal chavales? Espero que estéis genial, perfectamente Estamos aquí en un nuevo 1 contra 1 contra Shoki Xbox One, él tiene Scoof, yo no, si pierdo ya sabéis por qué Él es Hoss Y bueno, estamos jugando con el de 11 ya que la otra lo hicimos con el VSR Y estamos bastante cabreados con el de ser rojo Un poco, un poco, ¡Uypa! ¡Ema palé! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Hala ahí! Vale, salgo ¡Opa! ¡Ey! ¡No! ¡Ya es, Shoki! Siempre me hacías tú la primera, esto es buena señal Esto es buena señal Bueno, empieza bien el Shoki, ¿llemas el sniper de oro o no? No, llevo el navideño Bueno, bueno, bueno ¿Ahí llevas el navideño? ¡Navidad, navidad, dulce navidad! ¡Qué machinima el partner nos va a quitar! ¡Ey! Pues de momento a los que suben les play, sí Pues sí ¡Ay, qué falso! Me han robado Me hace un triso Venga, vamos Con la sensibilidad del 5 Pero no te pongas ahí ¿Quieres que te haga setup y luego una y una? ¿Te hago yo setup y luego me haces tu setup? No Ahí va, me he quedado Eh, que había sacado de la pipa Para ponerme ahí a hacer No Panoli No se vale Mentira ¡Ay! Quería hacerlo de asomar a mi, tío No se me asomado Sí, eh, ni qué ¿Qué me está llamando la Skype? Los de Machinima ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Corran! ¡Corran! Que no tengo balas metidas en el nipper Que me dejes Cabrón, siempre me escapa, eh Pues si no tengo balas ¿Qué quieres que haga? ¿Te hago setup? ¿Certú? ¿Certú? ¿Y champiñones? Tengo un cuy con la pistola Me estás fundiendo, eh Deja Me deja hacerte un cuy con la pistola No Joder Has tirado yo Ah, llevo una tía Y es que no sé ni la clase Tengo los dólares Hemos quitado los dólares Se pueden quitar los dólares ¿Te he dado? Yo también Farto Yo que te calle, que eres o... Que eres oye, va el Q Joder, Q Y el Q con el nipper no lo uso ¡Uy! ¡Qué mentira! Toma Y el Q con el nipper no lo uso Pues yo tengo la sensibilidad O sea, la configuración táctica Y es... Asqueroso ¡Uuuh! Inclinado Madre mía Ah, va, que me estoy calentando ya Estoy calentando ya Ah, y he fallado ahí Ya te veo Siempre me he matado En ese sitio me acuerdo La otra vez que me mataban mucho Me da miedo ese sitio Yo es que no me ha... Es que en el otro live Es que no fallaba ni un tiro O sea, iba con aimbot Pero es que en competitive A mí me matan mucho desde este sitio O sea, no sé si es por las vallas Esas que me confunden ¿Sabes? Digo, desde el puesto Hasta donde te he matado yo ahora Me confunden las vallitas Esas verdes, tío No sé por qué No sé lo que dice Ahora cuando salga Las del fondo, dices Sí, las vallitas esas que hay En medio del mapa En... Yo desde aquí Mira, donde vas tú ahora En el puesto Las vallitas a la derecha Me confunden mucho Allá Otra vez que te pegaba ahí De punta a punta Cada cuicaso ¿Me ves? Por ejemplo Ahí siempre me ganas tú No sé por qué Es mi lado malo O sea, una cosa... Ah, espera Te voy a comentar esto Antes de que... De que se me olvide Y que avancemos más en la partida Que estaremos más... Más concentrados Estoy haciendo un community stage Consiste en que... Cualquiera que me quiera mandar clips No me mates Déjame explicar Coño, tío Me cago en la puta Me cago en la puta Cualquiera que me quiera mandar clips Vamos a hacer un... Un montaje con todos los clips Que me mandéis O sea... Voy a dejar el... Si soqui deja el vídeo Por la descripción mejor Así Eh... Os enteréis mejor Y yo a los de... A los de mi canal Os lo vuelvo a recordar Que tenéis hasta... Hasta fin de año Para mandar los... Los clips Venga Solo comentar eso Jeje XD XD Yo... Yo, nica, nica El... No, papatok Papatok This is... Me cago en la... Toma, la si te he dado Jajaja Te he apuntado Y cuando te... O sea... Te he metido la mira Si has hecho la de... Uy, apunto demasiado Voy a dejar de apuntar Y te la has llevado, ¿no? No Eh... Te he hecho un quick Pero... Que te he dado Que farzo Eso Yeah Toma Ahí sí he escufeado un poco, eh No, no ¿Otra vez aquí? He metido ahí un noscope Digo, por suerte Un balón pinchado Cerveza, cerveza Que me hagan la serpiente Serpiente es así ¿Eh? ¡Wow! Janigai sin scoof Pego gotes Sin scoof Yo Hacer saltos Dios, se te ha lagado Y la voz se ha escuchado Ya, ya, ya Sí, justo Soqui, manco Soqui, manco Soqui, eres un manco Que juegas todos los días Call of Duty Te estoy ganando ¡Ey! Vamos todos Tienes 100 mega Eres host Lleva scoof Y encima pierdes Eres manco noob ¡Eh! Encima es rubia Me gusta que estés ahí Así que Es yo que no No ¡Qué mentira! ¡Oh, Lord! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué falso, no! No me están ni mirando Te pegaron ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, no, no Eso es eso quick Ah, vale Entonces no lo pongo Es un quick reload Si seríamos sniper competitivos Te ganaría yo Pero me refiero en el ámbito competitivo De competitivo, no de sniper Porque yo metiendo mirilla, vamos Ya habéis visto los gameplays de BID Ya, ya, ya te he visto ahí Que tu soldado... Soy de asegurar tiro Con este sniper Asegurar tiro no Te gusta partirte los pulmones, hijoputa Es que además suelo llevar la térmica No soy de llevarla regular Ponte la térmica Haberte puesto la térmica Toma Me tienes que decir luego Llevo la regular con el USR Con el USR no me gusta la térmica Pues yo tengo un triple con el USR térmica Con el camuflaje rosita A mí para competir con el USR No me gusta porque hace muchos hitmarker A veces, muy raros Si, el L11 Aunque tiene lo del cerrojo Pero es que no te vas a poner a hacer quick En competir Tiro el tiro y me escondo, sabes Como todo Te tiras con la PP de 90 Tiras ahí 5 ráfagas y os escondes No, mentira Me han engañado Mentira, mentira Avisón Va, va, que remonto Que remonto Comeback, comeback Comeback, comeback Pues no voy a salirte por ahí Voy a salir por aquí No, pues ahora por aquí Atrizón Pues ya te salgo por aquí O yo ahora por aquí Me quedo aquí en la barra Si, que desea usted Tenemos gorra Tenemos latas de pintura Tenemos hamburguesa Ahora me voy No me gusta ese spawn Madre mía, tío Toda la vuelta Ya ves Y ahora seguro que me matarás tú No, me vas a matar tú No Toma, loco Que puto escobre Mierda, tío Que asco No me ve Puta furgoneta No, tío, la frago No, estás abajo en la planta La maseta Oh, yeah 3, 14, 16 ¿Qué dices? Sí ¿Número de teléfono? No Es el número de teléfono Sin así, además de todos Sí, sí 3, 14, 16 Etcétera, etcétera Te da en el pie Sí En el sipote ¿Qué? Sone El cerrojo Me cago en todo el cerrojo, tío Te tenía perfecto Joder Ha sido el karma Ha sido el karma Como dice el señor Willy Ha sido el karma Toma Toma Joder, que asco da ¿Por qué? Porque, porque sí ¿Por qué no? No te veo, coño ¿Dónde estás? Aquí Saliendo Hegly Ya, hijo de puta Tú también tienes Hegly's ahí Sí, ya ves tú En la escalerilla No me gusta tumbarme Pero, joder, joder Ha sido el cerrojo En serio Hemos hecho los dos lo mismo, tío Hemos salido los dos Y no podíamos disparar Es que no puedo hacer Quick Reload, coño No me sale bien No, pero no lo hagas Es que es una mierda Es la costumbre, tío También es que yo El Quick Reload es una mierda Toma ¡Eh, me pongo en cabeza Por primera vez Delante de la partida Y luego al final Siempre me acabarás ganando Toma Bien, bien Me cago en la mano Siempre me pasa igual ¡Qué asco de cerrojo! Y a media hora en mi cara A ti no voy a dispararle Es que este franco Es como el que ¡Eh, eh, eh, eh! Es ilegal ¡Es ilegal! Esa puerta ha sido ilegal Mátame, venga Aunque bueno Debería llevar una más, eh Bueno, una muerte menos En verdad debería llevar Porque te he hecho el El hitmark Ha sido a la vez los dos No me jodas Nah, nah Hombre, no se puede hacer doble kill En el Baja por baja, ya está Toma En el que lo último No se puede hacer doble kill En el Battlefield, sí Bueno, no se puede hacer doble kill O sea, en plan matarnos a los dos A la vez Doble KO de eso No, aquí en el codo Imposible No, aquí no se puede hacer doble Si te tiro un pepo Y tú me tiras un francazo Sí, eso sí Con un pepo, sí Pero doble kill me refiero A disparos En el Battlefield He jugado poco Y me ha pasado muchas veces ¡No! ¡Buff! 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 Esta escalera, tío Le da la escalera ¡¿Pero qué dices?! ¡Soki, soki, 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 soki! Quiero ver eso, quiero ver eso Porque estaba ya tumbada la escalera ¡Aaah! A ver Que falso, ¿no? Que te calle ¡Ay, ay, ay! ¡Ema, palé! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Noo! No, no te vayas a hacer la Que es el malo mío Si de aquí no te... ¡Opa! No te he pegado apenas Ningún tiro Es que encima me motivo, ¿eh? Me motivo Si te mato de esa lado Me motivo mucho Esta planta no me gusta Esta planta es buena Y muy gallo ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Heklid! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta, tío! Es que es un campero Hermano Que justo Le he dado a... ¡Uy! Ahí te había apuntado un poquillo Menos más que no te he dado Que justo Estaba sin bala Y le he dado a saltar Para irme Y me ha trepado en la... En la dehesa En la jardinera Pero me he ido yo O sea, no... ¡No! 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 No me gusta ese lado No te estoy dando ni una vez No sé ni dónde coño está ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El rata! ¡Rata! No me va a dar aquí de coña ¿Dónde estás? ¿Has ido por el spawn? Claro Pues si el spawn Has dicho que no te gusta ¡A punto! ¡Mita algunos copes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está raspado! ¡Raspado! ¡Ey! ¡Ey! Siempre al final acabo Los unos contra uno Contra ti rateando No sé cómo lo hago Ni a uno Siempre quedamos a uno ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te doy? Siempre la hacemos igual a ellos En verdad Espera, te voy a enseñar un spot Bueno, no Que vamos solo de una Enséñalo Yo me quedo quieto No, no, no Vamos a seguir jugando Y si quieres luego te lo he enseñado Es que si te llega a matar Ese spot Flipas Vamos a matar ahí ¡Ey! ¡Eso es ilegal! No sabéis Es que llevo la configuración táctica No estoy acostumbrado todavía Un 360 con 6 Lías al 5, va Me la juego ¡Ey! Tardo me irán a dar la vuelta, tío Turnons Pues normal Era un manco noob ¿Dónde estás? ¡No, scope! ¡Uf! ¡Venga, ya me da eso Y te lo juro ¡Más! No sabía que... ¡Uy! Nada, de verdad Empez a desmoralizado Pero me he crecido esta vez Siempre pasa igual Siempre empiezo yo ganando Y luego pues se pone aquí Los megas Ha sido legal El quick ha sido legal Legal mi cuchillazo No ha sido legal Pero bueno ¡Qué mía! Me saco la gem ¡Ah! Pues nada, chicos A ver si Si hacemos al final Lo de la serie S De que vosotros decidáis El Call of Duty Y el francotirado Que eso puede estar interesante Lo que pasa es que Yo que sé Estamos... Cada uno Por esta fecha Suele ir a su rollo Entonces pues no nos ponemos Y aparte El chino así está con el LOL Sí, eso ya Eso tendré que comentar Yo a mis suscriptores Joder, vaya tela Y bueno Deciros eso Que si queréis más Call of Duty Con más armas Con francotiridad me refiero Yo también voy a empezar A subir la serie de Nostálgicos En febrero o así Pero bueno Antes de eso Podemos subir Yo que sé Pues en el Call of Duty 4 Con el R-700 ¿De aquí a junio? ¿O diré cuándo queda Para el Kingdom Hearts? ¿De aquí a febrero? ¿De esas capullo? No, pero porque me preguntan mucho Lo del... No, pero no digo contigo Digo la serie No digo contigo Que yo no sé, idiota Digo eso Que podemos Podemos jugar al 4 Con el R-300 Yo que sé Al Modern Warfare 2 Con el Barret Aunque sería muy cheto Pero bueno Sí, sí Pues si quieres Hacemos que Que tus suscriptores Decidan esta semana Y ya El próximo episodio Cuando sea Pues que decidan Decid en los comentarios Más o menos No se puede contar exactamente Pero si veo que hay abundancia De algo en específico Pues hacemos eso Exactamente Así que decir solo vosotros A Soki Los de mi canal Pasaros por el canal de Soki Y decidís El juego y el arma Y nada chicos Si os gustó el vídeo Pues dejad vuestro me gusta Yo sabía que me iba a ganar En este... Bueno, en esta partida Porque ya digo Que no estoy jugando mucho Al... No es por poner excusa Pero eso ya que me gana El otro te gané yo Me da igual Me da igual Estamos en empate Si, no está mal la cosa Y nada chicos Y dejad vuestro me gusta Si os gustó el vídeo Vuestro favorito Abajo en la descripción Todas esas cosas Y al canal de Soki Etcétera, etcétera Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Se, no está mal la hvad� Se, no está mal la amis Se, no está mal lids ¡Sinapsis!